Algo increíble, sabía que venía a pelear el campeonato con Tigre, pero bueno, siempre hay que jugar, hay que ganarlo. Fíjate cómo se dio hoy de una manera increíble, agónica. Si bien Tigre me había sacado un título hace un año atrás, hoy me lo regala, es mi primer título en México. Así que estoy muy feliz, increíble con mi compañero, muy contento con la gente de Tigre que me dio la confianza de venir acá y pudimos lograr el objetivo. Ismael, ¿cómo te sentiste cuando vienen los tiempos extras, cuando se empata de último minuto, cuando vienen los penales, recordaste la final de hace un año, pero pensaste que a lo mejor esta podía ser a tu favor? Sí, dije, de una vez por todas se podía dar y bueno, así fue, estoy muy feliz la verdad. Esta vez se me dio a nuestro favor, así que nada, ahora disfrutar, este buen semestre que hicimos y bueno, a por más. ¿Es el mejor regalo de Navidad? Sí, el mejor regalo, lo había dicho antes en una nota, lo había pedido y bueno, Dios, gracias a Dios y bueno, papá Noel que no dio este regalo.